que onda a mis noobs el día de hoy es bastante especial ya que rebasamos los 100 subs la verdad ni se como agradecerles tanto apoyo cada día un nuevo sub bueno quiero sonar poético xdd recuerdo cuando apenas éramos 11 gracias de verdad ahora les dejo el sigame play por cierto el juego de fondo es gta vice city este está inspirado en los años 70 digo 80 xdd de turipiti poc no doxeado tuy pokia i love those guys really professional and living proof that all of the best talent isn't on commercial networks these people do it for love because they have integrity just like me we're back with pressing issues i'm maurice chavez we know of five public radio awards in the vice city area including best voice on this show we take complex issues y los arreglos a simples para que puedas entender. En este segmento de... ¡Adiós, George! ¿Quién? ¡Adiós, Pagin! ¡Puedes apoyar a la familia! ¡Radio espantoso! Aquí en Vice City, la casa de Jazzy, también la casa mía, la casa de Pepe, tu mejor amigo. ¡Como! ¡Tengo que parar de tomar tanto café! ¡Felsea! ¡Gazos, Pagin! ¡Sol! ¡Adiós, Pagin! ¡Adiós, Pagin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!